Desde pequeño Lautaro sintió un gran ritmo en sus pies La madre entierro con un plebrito y Lautaro a su gente enseñó Ritmo llamado rock and roll, que Galvarino entusiasta aplaudió En toda la región se bailó y Lautaro a su guillermo Con su gente él bailó y este rock and roll cantó Lautaro, rock and roll, Lautaro, rock and roll Lautaro, rock and roll, Lautaro, rock and roll Por mucho tiempo los papullos bailaron, pero una vez unos tipos raros llegaron Los españoles nos hicieron bailar, muchos papullos se pusieron a matar Por mucho tiempo los papullos bailaron, pero una vez unos tipos raros llegaron Los dos mis sabores nos hicieron bailar, los papullos se pusieron a matar Ellos hoy quitaron por su ilusión, para no olvidarlo cantamos la canción Lautaro, rock and roll, Lautaro, rock and roll Lautaro, rock and roll, Lautaro, rock and roll Con su gente él bailó y este rock and roll cantó Lautaro, rock and roll, Lautaro, rock and roll Lautaro, rock and roll, Lautaro, rock and roll Ellos me quitaron su ilusión Nosotros no olvidamos su canción Lautaro, rock and roll Lautaro, rock and roll Lautaro, rock and roll